Recordando tu querer Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer No tiene corazón, mala mujer Pensaba que me querías Y tu nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón ni mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón ni mala mujer ¡Cómo! Mátala, 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 mátala No tiene corazón ni mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón ni mala mujer ¡Ahí! Muchísimas gracias